El bosque de gigantes con la capacidad de desaparecer entre las sombras. Después llegó el descubrimiento. Una nueva población de gorilas de hasta 100.000. El hallazgo ofrece la oportunidad de proteger a este gran simio en peligro de extinción. Y una primera mirada a un comportamiento sin precedentes, como el uso de herramientas. Ahora, la primatóloga y exploradora de National Geographic, Mireia Mayor, se adentra en el corazón del Congo para conocer los secretos del misterioso gorila. Misterioso gorila. Un equipo de investigación va en busca de los grandes simios más desconocidos de la tierra. Una recién descubierta población de gorilas occidentales de las tierras bajas. Su objetivo, entrar en contacto con ellos. El equipo intenta identificarse. Los gorilas han aprendido a temer a los cazadores y ese temor puede provocar agresiones. Estamos en una zona muy peligrosa, entre gorilas y árboles frutales. Hay uno a tu izquierda, ¿de acuerdo? Están preparándose para atender una emboscada. Ahora mismo estamos rodeados de gorilas. En cuestión de segundos, los gorilas desaparecen entre un manto de vegetación. Es una escena que se repite con exasperante frecuencia. Se puede ver la cantidad de gorilas que viven aquí y permanecen ocultos por esta densa vegetación. Para poder observarlos, Mireia se une a un grupo de investigadores de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje. Quiero conocer los secretos de su supervivencia y cómo funciona su grupo. Y si alguien puede acercarse a estos gorilas, es este grupo. Su búsqueda tiene lugar en un pequeño territorio situado entre la República del Congo y la República Centroafricana. Un lugar llamado Mondica. Los equipos de investigación de aquí han tenido tanto éxito con sus trabajos, que un gorila macho y su familia han llegado a aceptar a los observadores humanos. Si consiguen encontrarlos, será la oportunidad de Mireia de conocer cara a cara a los gorilas de Mondica. ¿Qué extensión tiene esta zona? Unos 15 kilómetros cuadrados. En esta misma extensión podemos encontrar unos 15 grupos diferentes de gorilas. Patrice conoce a los gorilas de aquí mejor que nadie. Pero ni siquiera él se adentra en el bosque sin ayuda de los lugareños. Los bahaca eran conocidos antes en todo el mundo como pigmeos. Llevan siglos en estos bosques y son unos experimentados rastreadores. De repente se oye un crujido que viene de arriba. Patrice, ¿qué está pasando? Es Kingo, un gorila macho de unos 32 años de edad. Por su canoso torso, saben que se trata de un macho en su apogeo. Una espalda plateada. Kingo está bajando. Si Kingo quiere ir a algún sitio, va. Y nosotros nos tenemos que quitar de su camino. Con sus 160 kilos de musculatura, hace su espectacular entrada. Kingo Yavole es el nombre completo de Kingo. Significa voz. Voz fuerte. Yavole significa fuerte. Para añadir más fuerza. Sí, un hombre fuerte. No está solo. Las familias de gorilas son arenes. Un macho con tantas hembras como pueda atraer y mantener. Las hembras siguen de inmediato a Kingo. Hay cuatro hembras. Una con una cría recién nacida. Dos con crías más mayores. Y otras sin hijos que se unió al grupo el año pasado. Vienen también. Los miembros de este grupo que más llaman la atención son las dos crías. Como ves, Kuzu está bajando. Y Ekendu sigue a Kuzu, intentando provocarle. Quieren jugar. Kuzu tiene cuatro años y tiende a dominar a su hermano pequeño, al que se le dan mejor las payasadas. Y a Kuzu, intentando provocar la atención a los gorilas occidentales de las tierras bajas, era prácticamente imposible. La vegetación era demasiado densa, llevaban siglos cazando y saldrían corriendo nada más ver a un humano. Y ahora aquí estamos. Así de cerca de una espalda plateada. Pero Kingo y su familia no están solos en este bosque. La Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje ha descubierto que en esta zona viven infinidad de gorilas. Pero determinar cuántas de estas criaturas tan esquivas hay, no fue fácil. Max Dimitrov, guarda forestal de la Sociedad, lleva a Mireya al interior de la jungla para mostrarle cómo lo hicieron. Inmediatamente los rastreadores localizan el rastro de un gorila. Las huellas, el talón, sí, el talón. ¿Ves? Si hubiera ido hacia atrás, estaría hacia allí. Esto estaría hacia allí. Entonces sabes que irían hacia allí por el talón, que estaría justo aquí. Y lo han podido saber de inmediato. Es increíble. Los hombres bahaca han transmitido sus habilidades de rastreo generación tras generación. Y esto es un factor fundamental para la conservación de los gorilas. ¿Cómo saben que han ido por allí? ¿Por las hojas rotas? ¿Por las hojas que están hacia abajo? Sí, sí, por las hojas. A veces pueden ver las huellas. Pero ahora, ¿cómo ha podido? ¿Por las hojas que se mueven en esa dirección? ¿Ves algo ahí? Aquí no veo nada. Me alegra oírte decir eso, Max, porque yo no veo más que tierra y hojas. Igual que yo, hay veces que no veo más que eso, pero esta vez... Esa es la magia. Sí. El rastro los lleva exactamente al sitio que están buscando. Ah, justo ahí. Hay un nido justo ahí. Nidos. Un signo inconfundible de los gorilas. Son la clave para determinar el número de gorilas que hay aquí. Cada noche construyen un colchón de correosas hojas de marantaceae, o bien en los árboles o en el suelo. Lo veo. Las exploraciones de los años 90 sugieren que esta región es un valioso hábitat lleno de gorilas y digno de conservación. Para demostrarlo, se tiene que confirmar su número. En 2006, los investigadores de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje dividieron 46.000 kilómetros cuadrados de selva congoleña. Después recogieron muestras de cada zona y registraron todos los nidos que vieron. Por el número de nidos, dedujeron el número de gorilas. Calculan que unos 100.000. El hallazgo duplica el número que se había registrado de estos grandes simios en peligro de extinción. Pero esta fortaleza de gorilas podría desaparecer tan rápidamente como se encontró. La tala y la caza furtiva a la vez que los brotes de enfermedades amenazan la región de Mondica. Eso convierte a Kingo y a su familia en embajadores de la conservación y también en objetos científicos. Acaban de empezar a mostrarnos su sociedad, cómo viven y cómo piensan. La primatóloga Mireia Mayor y el investigador de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje Patrice Mongo alcanzan a Kingo y a su familia. Lo encuentran absorto en su pasatiempo favorito, la comida. El alimento es lo que diferencia a los gorilas occidentales de las tierras bajas de otras especies de gorilas. A diferencia de los gorilas de montaña, de los que sabemos mucho más, y que se sientan en la enorme cuenca del bosque para comer hojas todo el día, los gorilas de las tierras bajas del oeste dependen mucho más de la fruta. Y esta es una estupenda época del año y la fruta prácticamente se está cayendo de los árboles. Así que estos están dando un festín de su comida favorita. Esa es la fruta de la que hablaba. Kingo y su clan disfrutan de una gran variedad de comida en su dieta. Más de 70 tipos de fruta, además de raíces y hojas. Pero no son puramente vegetarianos, ya que también engullen termitas gustosamente. De repente, percibe la presencia de un forastero. Patrice, ¿qué pasa? No sé si has oído a otro macho. Así que, eso significa que hay interacción. Tenemos que tener cuidado. Así que, ¿ha oído a otro macho dominante en la distancia? Sí, por eso se ha puesto alerta. Y se ha puesto tenso. También, cuando le ves la boca. La boca. Un macho dominante muy tenso ahora mismo. Sí. Los gorilas occidentales de las tierras bajas tienen más territorio que cualquier otro tipo de gorilas. El de Kingo alcanza los 10 kilómetros aproximadamente, pero los límites son flexibles y se solapan con los de otros grupos. Kingo, emite sonidos para avisar a los machos forasteros y para invitar a nuevas hembras. Aparentemente seguro de sí mismo, se dirige hacia el otro macho. Por lo que veo ahora, parece que no tenía miedo a este macho. Es importante para el macho dominante hacerse valer y correr en la dirección del sonido en vez de asustarse y huir. Sí, sí, es peligroso. Otro macho puede matar a las crías. Sí, matar a las crías. Y tendría que empezar de nuevo. Es un callejón sin salida. No sólo para Kingo y para el macho oculto. Sino para Kingo y sus hembras. Otro macho dominante podría poner a sus crías en peligro. Y éstas no quieren involucrarse. Pero Kingo no cede. Llama a sus hembras para que le sigan. Ellas necesitan su protección, así que acceden. Cuando el equipo de investigación los vuelve a alcanzar, no hay nada que ver. Si Kingo se llegó a enfrentar al otro macho, fue demasiado dentro del bosque. Pero ahora parece tenso y listo para el conflicto. Evidentemente, el espalda plateada es el miembro dominante del grupo. La carga, aunque aterradora, es un farol. Una demostración de su poder físico. Pero envía un mensaje muy claro. Está claro que el macho agresivo y dominante es el líder del grupo. Y va donde quiere ir y yo me voy a quitar de su camino. Kingo ha sido tremendamente tolerante. Pero si hubiera querido, me hubiera podido arrancar la cabeza. La de cualquiera de nosotros. Es un animal muy, pero que muy fuerte. El día a día de una familia de gorilas occidentales de las Tierras Bajas tiene su propio ritmo. El patrón de actividad de un gorila es bastante esporádico. Pasan la mayor parte del día alimentándose, gran parte del día descansando y el resto del día desplazándose. Hora de irse. Recorren una media de dos kilómetros y medio al día en dos o tres andanadas. Cuando encuentran un alijo de mangos silvestres, el recorrido se detiene. Tras la comida, echan una cabezada. Es la hora de la siesta para casi todos. Pero las dos crías, Kusu y Ekendi, tienen energía de sobra. Las crías no paran ni un momento. Se podría decir que Ekendi está entre la etapa infantil y juvenil. Todavía no lo sabe todo. Kusu es el que se mete en más líos y Ekendi ya no es tan inocente. Le gusta mucho incitar a su hermano mayor. Kusu y Ekendi se encuentran en pleno proceso de destete. Están menos apegados a sus madres y les fascina a Kingo, su padre. Kingo se ha parado en este sitio para esperar a las hembras. Y como siempre, sus dos pequeños están cerca de él. Y están en la edad en la que pasan mucho tiempo con su padre. Y todavía no saben hacer las cosas muy bien. Kusu y Ekendi están aprendiendo lo que es ser una espalda plateada. Y osan interrumpir la cabezadita de su padre. Imitan a su padre agitando árboles a su exuberante manera. Y a una pequeña carga. La mayor parte de sus travesuras son toleradas. Pero hasta Kingo tiene sus límites. Tenemos mucha suerte de que Kingo confíe en nosotros y nos deje estar así de cerca, a solo unos metros de sus dos crías. Esto es verdaderamente especial. Las hembras parecen decididas a continuar la marcha. Los rastreadores sospechan que se dirigen a una zona pantanosa del bosque a la que llaman Bongo. Kingo tiene otra dirección en mente. Parece que obligará a las hembras a seguirle otra vez. De repente, una de ellas emite una llamada de angustia. Y Kingo se apresura a proteger a su familia. Pero cuando el equipo de rastreadores los alcanza, las hembras están tranquilas y no hay signos de problemas. Parece que no ha habido problemas. Las hembras debieron encontrar la manera de que el gran espalda plateada las siguiera. Los investigadores siempre han tendido a centrarse en los machos porque ellos son los agresivos. Solo en los últimos años se ha empezado a hablar de las decisiones de las hembras. ¿Tienen las hembras algo que decir en el grupo? Pero ha sido muy astuto por parte de la hembra emitir ese chillido en dirección a las ciénagas. Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer ya, señoritas? Pues ir a las ciénagas. Y vayan donde vayan, Mireia y la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje tienen que seguirlos. Eso no va a funcionar, ¿verdad? Mal paso, mal paso. Sí, estamos en las ciénagas. Es muy difícil mantener el equilibrio caminando por estas ciénagas. Así que por instinto tiendes a agarrar la primera rama que ves para no caerte. Todo lo que hay en la ciénaga es bastante repugnante. Y los insectos pican más, las espinas son más grandes. Por no hablar de las enfermedades que hay en el agua. Los diminutos bichos que no ves cuando la ingieres. Tengo como unas mil de estas hormigas rojas de las que pican en el pelo. Lo especial de hoy, el baño de fango. Probablemente el alimento es lo que los ha traído aquí. Concretamente la canhuasica, una planta altamente nutritiva que solo crece en claros pantanosos. Puede que este recurso sea más importante para las hembras que para Kingo. Como líder dominante, él come primero incluso cuando la comida escasea. Las hembras no siempre tienen suficiente. Así que ir al pantano puede garantizar una comida decente para ellas y para sus crías. Kingo ya se va de la ciénaga. Lo cual es genial porque todo es repugnante aquí. Estoy de acuerdo con Kingo esta vez, lo siento chicas. Pero salir del fango no significa que dejen atrás el peligro. De camino a casa, sorprenden a una de las criaturas más grandes de la jungla. Un enorme elefante africano de bosque. Si los baaca temen algo, es a él. Los elefantes han matado a muchos baaca. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! A medida que cae la tarde, el clan de Kingo se acomoda para pasar la noche. Mireya ha visto la bravuconería de la espalda plateada, pero también su tolerancia. Y también ha sido testigo de cómo las hembras pueden influenciar su liderazgo. Pero sigue teniendo una imagen incompleta. Con una población de gorilas tan densa, a menudo los diferentes grupos se encuentran. El denso bosque de Mondica impide ver lo que ocurre durante estos encuentros. Hay otro estudio que podría proporcionarnos la pieza del rompecabezas que falta. Así Mireya podrá saber qué ocurre en una confrontación entre gorilas. A primera vista, la cuenca del Congo parece una intacta extensión de vegetación. Cien mil gorilas podrían desaparecer fácilmente de este bosque. Pero una mirada más profunda revela una característica natural sorprendente. Grandes claros pantanosos que los lugareños llaman vais. Son imanes de vida, ya que atraen a todo tipo de animales. En uno de estos vais se encuentra otro centro de investigación de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje. Aquí, el doctor Thomas Brewer y sus objetivos no pierden ojo a sus habitantes. Elefantes africanos de bosque, sitatungas, todo tipo de primates. Pero la noticia son los gorilas. Decenas de ellos vienen aquí, atraídos por la abundante comida y posiblemente por ellos mismos también. En 2003, Brewer capturó un momento histórico. Algo que nunca se había visto hacer a un gorila salvaje. Fabricar y utilizar una herramienta. La primatóloga, Mireia Mayer, está deseando ver por ella misma a estos famosos gorilas. El estudio de Mbelibai es el más largo que se ha hecho de gorilas occidentales de las Tierras Bajas. Y es el lugar perfecto para observar el día a día de sus vidas, su interacción con otros grupos. Eso no se puede ver en el bosque y te da una imagen completa de este gorila tan misterioso. Todo estudio de Mbelibai se lleva a cabo desde una plataforma de observación y permite una gran panorámica de la acción desde una distancia discreta. Este sitio es precioso. Me alegro de que te guste, sí. Esto es inmaculado. ¿Cuántos grupos de gorilas coinciden aquí normalmente? Ahora mismo hay unos 14 grupos y hay machos solitarios. Así que, en total, quizás unos 140 gorilas. Vaya. ¿Y puedes reconocer a todos los gorilas que vienen aquí? Lleva su tiempo. Pero después de tres meses, reconoces caras. Quiero decir, son como tú y como yo. Son muy diferentes. Mientras Mondica nos proporcionó un primer plano de una familia, Mbelibai ofrece un ángulo más amplio de muchos grupos. Hoy, el Bai está dominado por un gran espalda plateada llamado George. Bueno, ¿ese es George? Sí. Está con una hembra, de la que puede que hayas oído hablar. Acaba de llegar con una cría y se llama Lía. Y es la famosa gorila que utiliza herramientas. Es justamente ella, sí. Un día del año 2003, Lía llegó tranquilamente al Bai y sorprendió al mundo. Así que, esa es Lía. Y como ves, por ahí hay elefantes. Ellos crearon la laguna excavando la tierra. Y como ves en la fotografía, estaba de pie mirando el agua. Lía no puede calcular la profundidad del agua y los gorilas no saben nadar. Tiene un problema. Pero ella concibe e idea su propia solución. Cogió la rama. Y por definición, eso no es un uso de herramienta. Pero la partió. Y empezó a hacer este movimiento. Y avanzó con él, tocando el fondo. Y tocaba el fondo para comprobar la profundidad del agua. Para medir la profundidad, sí. Estoy convencido. El ingenio de Lía sugiere que los gorilas tienen tanto cerebro como fuerza física. Y no es un caso único. Unas semanas después, otra hembra se adentró en el fango con una rama para poder alcanzar comida. Tomás espera ver otros acontecimientos tan espectaculares como estos. Cree que es muy posible que si los gorilas están utilizando herramientas aquí, también lo estén haciendo en las profundidades del bosque, lejos de las miradas de los observadores humanos. Ahora mismo en Embelibay no hay necesidad de tanto ingenio. La nauclea, la planta favorita de los gorilas, está madura y abunda. La canguasica también está más que disponible por la pantanosa tierra. En Embeli, las hembras pueden evaluar a los machos disponibles. Y los machos pueden evaluar a su competencia. Por el momento, George, el compañero de Lía, comparte protagonismo con un rival. Un macho igual de grande que el llamado Bailiff. Este es un comportamiento que Mireya no pudo ver en las profundidades del bosque. Un ajuste de cuentas entre dos espaldas plateadas. Se mantienen firmes, doblados como dos culturistas. Rara vez llegan a pelearse, pero si uno de ellos parece débil, sus hembras podrían tener la tentación de cambiar a un macho más apetecible. Es interesante como los espaldas plateadas tienden a relajarse un poco cuando la hembra tiene una cría. Y eso es porque se vuelve mucho más dependiente de él. Pero las hembras sin cría son menos fieles. Y una de las hembras de Bailiff parece haber echado el ojo a George. Entonces hay un riesgo de fuga porque no tiene que depender de él. Es un libre y puede decidir irse a otro grupo. Mira, mira a Bailiff. Se ha abalanzado sobre esa hembra. Vaya, sí, sí. Es un recordatorio. Estás conmigo. Vas a quedarte en este grupo y más te vale comportarte. Sí, no totalmente. No se sabe si tal agresión mantiene a la hembra en el grupo o la aleja. Esto saca a relucir algo interesante. La cuestión de la elección de la hembra. ¿Hacen lo que quieren? ¿Es este un macho muy fuerte y por eso la hace volver al grupo? ¿O piensan realmente que cuando se presente una oportunidad quizás se vaya con otra espalda plateada? Creo que es lógico que la hembra elija al macho agresivo porque podrá proteger bien a sus crías. Pero piensas así porque eres un hombre. Queda mucho que aprender sobre las reglas de atracción. En Belly Bay es el lugar perfecto para ver lo que tiene que hacer una espalda plateada para destacar. Los misterios de los gorilas occidentales de las tierras bajas no se revelan de la noche a la mañana, sino generación tras generación. Los gorilas viven hasta 40 años o más. Este es el año número 17 del proyecto en Belly Bay de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje. Los gorilas que eran crías cuando empezó el proyecto están ahora llegando a la edad reproductiva. Un macho solitario llamado Saha fue observado por primera vez cuando era una cría, ahora tiene 19 años. Conocemos a Saha desde que empezamos el estudio, en el 95. Y lleva solo unos dos o tres años. Entonces está cerca de empezar a adquirir hembras. Creo que necesita un poco más de tiempo para desarrollar totalmente. Digamos que está fornido, pero le falta algo más. Y ya veremos si consigue hembras o no. Hay algunos que no consiguen hembras. Saha sirve como perfecto caso de estudio para saber por qué ciertos gorilas son más atractivos que otros. Bailiff, el enorme espalda plateada, llega al Bay. Parece aventajar a Saha en todos los sentidos. Se puede ver que su cresta es plana. Todavía le está creciendo. El Dr. Brewer cree que el factor clave en lo que se refiere al cortejo es la cresta. La cresta, la grasa y el músculo de Bailiff es como un imán para las hembras. La aplastada cresta de Saha no puede competir. ¿Le preocupa que su grupo esté llegando? Bueno, a mí me preocuparía. Sí, es una espalda plateada muy grande. Bailiff es uno de los más grandes. Superado por el macho más grande, se retira del centro del escenario. Pero sus problemas aún no han terminado. En total, hay nueve machos. Entonces es un grupo de solteros. Sí. Un grupo de adolescentes alborotadores entra por el sur. ¿Ves cómo andan con la postura rígida? Sí, van a ser unos tipos muy duros, ¿verdad? Sí, sí. Saha no se dejará intimidar. No hay en juego ninguna hembra. Lo que hay que demostrar aquí es quién es más fuerte. Oh, eso no es justo. Son muchos más. Sí, pero él es más grande. El macho más grande es Rudy. Es una espalda negra, maduro, pero no lo suficientemente mayor para tener una espalda plateada. Las confrontaciones se suelen resolver sin violencia. Pero Rudy tiene mayoría y eso sube las apuestas. En la escaramuza, Saha da un mordisco en el hombro a Rudy. La actitud altanera del grupo de solteros desaparece. Rudy, con el hombro ensangrentado, se escabulle como puede. Para Saha, una victoria así le proporciona experiencia y, según muchos, también más posibilidades de convertirse en una espalda plateada factible. La lluvia de la tarde disipa la tensión. Da la impresión de que el bae cobra más vida con la lluvia. De repente se ven más animales deambulando. Es muy bonito. Los gorilas parecen disfrutar de la lluvia. Refresca el aire y ahuyenta a los insectos. Se pueden pasar horas en la lluvia. Los he visto estar ahí hasta ocho horas. Están comiendo mucho. Las estaciones de la selva tropical del Congo tienen poco que ver con el tiempo. Y mucho que ver con el cambiante suministro de alimento. La nauclea, la fruta que atraía al bae y a los gorilas, casi se ha terminado. Y cuando escasea la comida, aparece el mal genio. Cuando hembras como estas chocan, son normalmente del mismo grupo. Y el desencadenante es casi siempre la comida. Los científicos aún no han podido confirmar si las hembras siguen un orden de picoteo en el grupo. Bueno, ¿en tu opinión hay alguna hembra más dominante que otras? Por el trabajo que hemos hecho aquí, es muy difícil sacar una conclusión clara. Parece que es otro de los misterios que rodean a estos gorilas. No sabemos si hay alguna jerarquía de dominación entre las hembras. Sí. Saben que la competencia entre grupos diferentes existe. Lo que no saben es lo que hay dentro del mismo grupo. Parece que algunas hembras arrojan algo de luz sobre dicha cuestión. Mireia regresa a Mondica, esperando recabar más información sobre el papel que juegan en el grupo las hembras de los gorilas occidentales de las tierras bajas. Vuelve a ver a la familia del patriarca Kingo. Hay una novedad en su mundo. Una de sus hembras está en celo lista para aparearse. Cuando la espalda plateada está listo para aparearse, hace ese profundo gruñido y le tiembla y vibra todo el cuerpo. Es como si dijera a las hembras, eh, estoy listo y dispuesto. ¿Pero para qué hembra? Emily es la que ha iniciado el apareamiento, no Kingo. En este caso se trata de la recién llegada Emily. Y se le presenta cara a cara. Este tipo de apareamiento es tremendamente extraño. No se había visto en Mondica hasta que Emily lo introdujo. El apareamiento no es algo que ocurra muy a menudo. Y tener la oportunidad de observarlo en la naturaleza es increíble. Parece que Emily es la que está en celo. Pero otras hembras también solicitan apareamiento. La primera es Mama, la madre de Kusu. Después, Mekome, que también está destetando a su hijo Ekendi y está lista para un nuevo apareamiento. A Mireya le parece curioso que todas estén en celo al mismo tiempo. ¿Por qué están solicitando al macho si no están en celo? Podría ser una manera de competir con otras hembras. Podría ser la manera que tienen las hembras de mantener y solidificar la relación, los vínculos que tienen con Kingo. ¿O puede ser porque tienen ganas? Ninguna de las hembras es dominante sobre las otras. Pero parecen competir por Kingo a su manera. La cuestión de las decisiones de las hembras es un tema muy interesante en primatología. Pero las hembras no siguen totalmente a ciegas. Tienen la capacidad de decidir cosas como no aparearse con el espalda plateada o cómo dejar el grupo. Y todas sus decisiones afectan a la capacidad de liderazgo del espalda plateada. Y eso, al fin y al cabo, es poder. En cuanto a Kingo, tiene autoridad para conducir al grupo a la siguiente fuente de alimento. La pankovía, una de sus frutas favoritas, está madura. Pero que las lleve hasta el árbol no significa que tenga que compartir. Ni siquiera Kusu, el descendiente de Kingo, tiene garantizada la comida. Es otra difícil lección de jerarquía social. Si Kusu se convierte en una espalda plateada, tendrá que elegir él la comida. Pero para ese privilegio le quedan unos 14 años. La sociedad para la conservación de la vida salvaje seguirá observando la historia de la familia de Kingo y de sus hermanos de Mbelibay. La información que estos gorilas han proporcionado es revolucionaria. Revelan tener una compleja sociedad donde las hembras nivelan la autoridad de los espaldas plateadas con su sutil poder. Y pueden usar herramientas igual que los humanos y otros grandes simios. Estos pocos gorilas han revelado sus secretos para que otros 100.000 puedan seguir manteniendo los suyos. Sobreviven aislados. Esa supervivencia depende, como siempre ha dependido, del bosque que les ha dado cobijo desde siempre y de los guardianes de estas tierras. Te das cuenta de los lugares a los que tienen que ir a esconderse los gorilas de la selva africana. Aquí, tan lejos, a este lugar, para poder ocultarse. Y este Edén es su lugar seguro. ¡Gracias!